...estando pacíficamente, quiero dejarlo muy en claro, es pacíficamente. El día de hoy docentes de educación realizaron una manifestación y protesta pacífica con el objetivo de exigir escuchar sus peticiones y quejas ante las calificaciones emitidas de las evaluaciones. El secretario de Educación Básica, Jesús González Cupul, encabezó la protesta pidiendo la escucha del gobernador para dar solución a estos casos. De igual forma desmente buscar algún tipo de puesto político y exige a la autoridad educativa local ser transparentes con las calificaciones de los docentes. Sí, solo buscamos puestos políticos. Señor gobernador, hoy le digo, no estamos buscando puesto político. La autoridad educativa local, entonces, ¿por qué le estamos exigiendo a la autoridad educativa local? Porque hay una coordinación estatal del servicio profesional docente en Yucatán. Y si hay en las oficinas, su deber es escuchar todas las quejas y anomalías que hay y hacerlas llegar a nivel nacional. Explicó que la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente es claro y pide el desglose de las calificaciones asignadas para retroalimentarse en las próximas evaluaciones. La Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente es claro. Yo desde el momento que yo emito una convocatoria, ya sé qué te voy a calificar. Y acá me tienen dado un porcento. Dispuesto cuánto vale, justo es que me pongas atrás, cuánto y la somatoria me da mi calificación global. Soy nacional. ¿De qué año es? 2019. Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. ¿Y qué propósito? Yo creo que acá es muy claro esto, acá no hay discusión, simplemente el porcentaje que hay. Con imágenes e información de Anañel Martínez, reportó para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo. Eclipse Televisión Digital.